Tengo una noticia más que darles. El Vicky y yo estamos esperando un bebé. Tienes siete meses para terminar la novela. Yo voy a tomar el trabajo en la agencia. Estás loca. La casa de mi suegra, con tal de que no joda, tiene llaves. Hola, querido. Vine a revisar la remodelación abajo y quería ver cómo va el cuarto de mi angelita. Así no, pues. Seguro estás conmigo. Claro que estoy contigo. Hola. ¿Qué tal si vamos a mi casa y vemos todo esto al lado de la piscina? En tu casa. No estamos haciendo nada malo. Yo sé que no estamos haciendo nada malo. Lo que sí te digo, loco, es que nunca te metas con peladitas. Abre bien. Víctor, no tienes cinco años. No soy tu mamá. Y además yo estoy cansada. Cansada con todo. ¡Marce! ¿Qué dice? Ahí viene mi vieja un poco. ¿Está mal? ¡Soy morir! ¡Soy morir! ¡Soy morir! ¡Soy morir! ¡Soy morir! ¡Soy morir! Gracias.